Me levanto y me levanto con sueño, pero bueno, no importa, lo importante es que ya estamos despiertos, que es jueves, un saludo a todos, muy muy buenos días, y la cosa es bien sencilla, Álvarez Maynes acaba de salir a decir hace un par de días, ya sabemos, el tema de que si alguien se tiene que bajar de la contienda, serían los del Priani que le cedan los votos a Álvarez Maynes, y que de preferencia, así muy muy marcado, que Marco y Alito se bajen de plurinominales y que le den la lista de los plurinominales a los de Movimiento Ciudadano, el día de ayer justamente salió una entrevista a Alejandro Moreno, Cárdenas, con Lord Montajes, y salió a decir un dato muy peculiar, y dentro de estos mismos datos peculiares, así muy muy rimbombantes, que la 4T, y que tú sabes, no tú sabes, dentro de estos mismos datos aparecieron ahí unas preguntas, unas incógnitas que Alito respondió, las cuales me causan mucha comezón. Se le cuestionó a través de Lord Montajes si Alito estaba dispuesto a bajarse de la plurinominal y perder el fuero constitucional a cambio de que Álvarez Maynes se diera sus votos, o sea, voltearon la tortilla, en vez de pasarle los votos a Álvarez Maynes, que ellos se bajaban, pero que Álvarez Maynes les daba los votos, o sea, como ellos quieren siempre, deben de ser las cosas, entonces por eso yo no me siento preocupado, ellos dicen, yo me bajo de la contienda, pero dame todos tus votos, en vez de yo me bajo y te doy los votos, cosas muy diferentes. Entonces, no me siento preocupado, lo que sí tengo que decir es que es de vergüenza, es de risa, es falta de expertiz, son personas muy muy agobiadas por la política, el presidente los tiene muy muy cansados, tan desesperados, al grado de decir que ellos operarían la política desde el extranjero al momento de perder el fuero constitucional, que por cierto, también tenemos que destacar, Cabeza de Vaca se quedó sin fuero constitucional porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le negó, pues una queja que él tenía, que porque era su derecho emanado de la Constitución y que nadie le podía quitar este derecho, y al final el Tribunal Electoral decidió que no, que se quedaba sin el fuero, y pues la historia termina ahí, mientras Ochitel Galvez sigue perdiendo fuerza, tenemos que destacar el hecho, lo que ya sabíamos, ya se les había mencionado, que es un tema triste, para mí es un tema muy muy triste, sí tenemos que mencionarlo, el hecho de saber que las generaciones de los jóvenes están con Movimiento Ciudadano por el tema de la percepción de la población a través de la manipulación de la emoción y generar decisiones a corto plazo, sin identificar lo que puede pasar en el futuro a tres años, a cinco, a diez, a veinte o a treinta, las generaciones frescas, la juventud es muy maleable, muy manipulable, por su incapacidad, no generalizo, pero sí la mayoría, incapacidad de poder controlar sus emociones, si a estas alturas del partido uno todavía como que falla, pero esa falta de control sobre las emociones que se va aprendiendo y obteniendo a través de la experiencia, de los golpes de la vida, las juventudes no la tienen, ese control sobre esos químicos que segrega el cerebro y que te hacen hacer berrinches, corajes, patalear, sentirte feliz, contento, emocionado, eufórico, ahí no son controlables, pero pues la juventud ya irá cambiando de modo, esperemos, cuando se entere cómo es que funciona Movimiento Ciudadano, mientras tanto tener que destacar el hecho que Movimiento Ciudadano está desplazando a Xochete, la Dinosauria Galvez, a tercer lugar, por eso es que están desesperados los del PRI en red de ellos, dicen que cualquier cosa que sea necesaria, si es necesario que Álvarez Maínez les ponga condiciones que ellos lo harán, yo te voy a ser bien honesto, no hay necesidad de preocuparse, ni siquiera hay necesidad de hacer mención de la necesidad de preocuparse, lo que sí tenemos que explicar es el por qué, porque a Movimiento Ciudadano no le conviene el hecho de que las generaciones que lo ven como un partido nuevo, descubran que son lo mismo, por lo que sus padres y de lo que sus padres están escapando, que es de los del PRI en red de, entonces no conviene, no conviene, yo veo números, saco, multiplico, divido, resto, sumo, agarro por aquí, saco por allá y digo, me quitan más de lo que me dan, lo que sí hay que destacar es que, híjole, 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 la cosa se puso sabrosa para Xochitl, la dinosauria Galvez, un tema muy, muy peculiar, circulan unos audios de Arturo Saldívar, unos audios que dicen que Arturo Saldívar ejercía presión para poder sacar las votaciones a favor del gobierno de la 4T, audios, que obviamente fueron grabados sin su consentimiento por Arturo, Arturo, que es el que se grabó Arturo Saldívar, que mira, el hecho es que me da igual si lo grabaron con su consentimiento, si es legal o no, si es un delito o no, ese no es mi tema, no vamos a defenderlo, lo que sí es que tenemos que destacar el hecho de que esos audios se pronuncia Arturo Saldívar a favor del gobierno de la 4ta transformación ejerciendo presión, sí, claramente, no somos peritas sin dulce, si no les gusta los del PRI enrede, pueden ir a España, si ellos son de papel y se rompen con cualquier soplido, pueden irse a España, allá yo creo que los van a recibir bien, de hecho ya tienen a varios de los políticos mexicanos, entonces, si tienen la piel delgada, adelante, no hay ningún problema, los vuelos no salen caros, menos para ellos que le han robado tanto al pueblo mexicano, los audios van y vienen, aquí le interesan, tenemos que destacar el hecho de que también hace un par de horas estuvo Altagracia Gómez debatiendo con el junior de la Madrid, el inservible hijo de Miguel de la Madrid, el expresidente que devaluó la moneda y que fue el pionero del neoliberalismo en México, después de Miguel de la Madrid siguió Carlos Salinas de Gortari y después Ernesto Zedillo y después el Botasmeadas, después el asesino de Cumbres, el narcopresidente y luego el copetudo y hoy en turno el cabecita de algodón, entonces, sale Altagracia en un debate y es cuestionada por el junior inservible de la Madrid, Enrique de la Madrid, hijo de Miguel de la Madrid, el mismo junior de la Madrid dice que la incertidumbre dentro de la economía mexicana ha generado que los empresarios no inviertan en México, Altagracia, Gómez es una empresaria, muy, 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 muy poderosa y ella pues simplemente dice, a ver mi chavo, a ver mi chavillo, meado, fíjate que yo tengo empresas aquí en México y tengo empresas en otras partes del mundo y estoy invirtiendo en México porque hay certidumbre, o sea, no me puedes decir a mí que soy una empresaria y que estoy invirtiendo en México y tengo amigos empresarios extranjeros empresarios y que están viniendo a México a invertir porque hay certidumbre y se ve desarrollo y crecimiento, a mí no me puedes decir que hay incertidumbre, que no hay gente que quiera invertir en México, que está muy peligroso, tengo miedo, no, no, no mi junior, no mi junior de la Madrid de los tacos de a dólar, no, Altagracia Gómez le pone una estrategia, unas cátedras divinas con finura, nada que ver con polares. Y el junior pues no supo ni qué decir, simplemente pues todo es culpa de la 4T, Presidentucho, la corrupción, narco gobierno y pues Altagracia pues ya sabemos cómo termina la historia. le recuerda un poquito de los datos históricos de lo que eran en gobiernos anteriores, como el de su padre, Enric Miguel de la Madrid y pues nada, 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 nada. Que tengas un muy bonito jueves, recuerda el viernes mañana, 10 de mayo, nos vemos a la 1 en las transmisiones de las 3, se va a cambiar a la 1 el viernes. Comentarios.